Hola estudiantes, hoy quiero explicarles cómo funciona el proyecto de escribir un cuento de escoger su propia aventura. Empiezo aquí con el organizador que usaron la semana pasada. Voy a usar este organizador también en el formato de cómo pueden escribir un cuento de escoger su propia aventura. Así que van a dar en cuenta que esto aparece aquí mismo. Esta flecha aquí, la flecha rojo, les quiere mostrar. Vamos aquí, vamos aquí. Pueden usar esta lupa para ver más grande. Pueden usar los dedos, no tanto. Estas flechas rojas les quiere mostrar cuál parte de organizador van a usar para escribir aquí. Ok, voy en un momento voy a hacer un tutorial de cómo escribir. Ok, pero por el momento nada más quiero explicar cómo está organizado. Dice aquí, empieza tu cuento aquí, borra este texto y los organizadores para que no se confunda al lector. Así que van a empezar a escribir aquí. Por el momento es escribir, ok. Y cuando terminan también van a borrar esto porque el lector no necesita ver esa parte. Ok, es solamente para ti cuando tú lo estás escribiendo. Aquí abajo, escribe aquí la opción que tiene el lector. Ok, aquí en esta parte del organizador, el momento de decisión, esa es opción A y opción B. Ok, eso es lo que van a usar aquí también. Opción A y opción B. Y van a escribir aquí cuál es la decisión. Comer chocolate, comer, digamos, ok. Digamos que tu cuento tiene algo que ver. Y después también vas a borrar esto porque otra vez el lector no necesita ver esto. Ok. Entonces vas a tener tu cuento aquí, dos opciones aquí. Otro detalle, un detalle más que es importante saber de cómo está organizado es que esto que tiene la línea y es azul, si hacen clic, eso les lleva a la siguiente parte. Ok. Entonces, lo que acaba de pasar. Ok. Entonces, lo que acaba de pasar y se clica aquí y me llevó. Si voy a comer chocolate, como dice en la opción A, ok, qué es lo que va a pasar. Entonces, aquí voy a escribir, ok, también aquí en el organizador. Voy a usar esta parte, opción A, para escribir qué es lo que sucede. Ok. Entonces, dice, escribe aquí lo que sucede con la opción A que decidió el lector en slide 2, slide 2. Ok. Otra vez se refiere aquí, 2, 3, etc. Eso es el número de slide. Un poco de Spanglish. Después, borra este texto y los organizadores para que no se confunda al lector. Ok. Así que vas a usar, otra vez, vas a usar tu organizador, opción A, para escribir esta página. Después vas a borrar. Voy aquí. Después vas a borrar este texto. Vas a escribir. Si comes chocolate, después, da, 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 lo que sea. Ok. Entonces, tienes tu cuenta ahí. Y vamos a borrar eso. Después aquí abajo también, ok, como chocolate. Después, algo me pasa y llego otro, llego a otro momento aquí de decisión. Esa es otra opción A y B. Y eso lo voy a escribir aquí. Ok. Digamos que ahora voy a andar en bici o voy a caminar. Ok. No sé cuál es la decisión, pero ahí está. Y voy a borrar esto otra vez para no confundir al lector. Ok. Digamos que aquí escojo caminar. Entonces, me lleva a la siguiente parte. Ok. Cada página aquí tiene instrucciones. Por ejemplo, si voy al número 7, dice, Escribe aquí lo que sucede en la opción A que decidió el lector en slide 4, en slide 4. Entonces, puedo ir a slide 4 para repasar lo que sucedió. O puedo ver aquí en este organizador, ok, me refiero a esta parte. Puedes ver en tu organizador aquí, opción A, lo que sucede y escribir en esta página lo que sucede en opción A. Y esto sería uno, uno de los cuatro opciones de cómo termina esa aventura. Ok. ¿Cómo están? Estoy disponible siempre en las reuniones a la una para contestar cualquier pregunta que tienen. También voy a hacer otro que sí es ejemplo de mi cuento. Van a recordar que se trató de los Barbies en contra de los dinosaurios. A ver lo que va a pasar entre los juguetes de mis hijos, ok. Así que pueden venir a la reunión para pedir ayuda. Y también pueden ver el ejemplo que les voy a dar en varios días, ok. Bueno, hasta la próxima.